de la bruja esa y del demonio llamado Saúl y todos sus demonios y que nunca jamás se acerque ni a esta mujer en su casa es una obra en el nombre de Jesús, queda todo atado se van de ahí ya viste, ¿no? ¿cómo quedaron ellos? atados correcto ok todo el demonio Saúl y la demonio la bruja esa se fueron ya de ahí, ¿correcto? ¿lo puedes sustentar ante el tron de Jehová como verdad lo que dices? o sea que todavía están ahí ¿no sabes? ¿lo puedes sustentar ante el tron de Jehová que dice la verdad que no sabes? ella se aparece y se desaparece, viaja a través de la mente de los astros parece que no está parece que hay que que ya no está ok lo que tú dices lo puedes, los sustentan ante el tron de Jehová como verdad ok tu turno ahí entonces tú estás ahí por los ancestros, esta mujer no? fuiste asignado desde el vientre antes 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 ok ¿qué están sin no? los abuelos, padres ¿alguien particular? Cuarta generación Lado de la madre Oh, cuarta generación Ok Tú eres el demonio jefe ahí, ¿correcto? ¿Cuántos demonios tienes en tu reino? Ok ¿Estás solo ahí? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugador, quizás la verdad? Dos ¿Cómo te amas tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿O cómo te haces, cómo te haces tu llamar? ¿Tú te haces llamar Capitán de Vitane? ¿Cómo? Nombre de Jesús, ¿cómo crees que te llame? Ok, no tengo nombre Ok Te voy a llamar como el demonio que no tiene nombre, ¿ok? Ok Ya sabes que te vas a ir a esta mujer Que te vas a ir a esta mujer Ok Tú te quedas por lo pronto ahí Todos los demonios que están ahí en tu reino Recojan todo Empaquen todo Y se marcha de esta mujer para siempre En el nombre de Jesús Y en su familia ¿Obedecieron? ¿Obedecieron? Es que hemos estado por generaciones Sí, lo entiendo Entiendo Porque tú sabes que estamos ya de Jesucristo Y eso hace Total diferencia enseguida Todas esas maldiciones de los antepasados Lo cual tú estás ahí Todos esos pactos de los antepasados Todas esas asignaciones de los antepasados Todo Todo A esta mujer haber recibido a Jesucristo Como su Señor y Salvador Automáticamente quedan todos en la cruz enseguida Porque ya Jesús lo llevó Y tú lo sabes muy bien Porque tú conoces la palabra de Dios Tú lo sabes muy bien ¿Tú dos de dónde se fueron? No hay forma que hacer Tienen que irse ¿Tú dos de dónde se fueron? No perder eso responda ¿Se están yendo? Fuera de esta mujer Tienes que irte En el nombre de Jesús Fuera de esta hija de Dios Esos pactos que hicieron Esos pactos que hicieron Esos pactos que hicieron los antepasados Totalmente quedaron anulados Todos Esta hija de Dios queda libre ahora Fuera de ahí El nombre de Jesús Fuera El nombre de Jesús Fuera El nombre de Jesús Queda libre ahora Fuera de ahí Eres libre mujer Repite Soy de Jesucristo Soy de Jesucristo La sangre de Jesucristo Me compró La sangre de Jesucristo Me compró Ahora la oso, hermana ¿Cómo se encuentra? Me uno mucho la cabeza Un poco la cabeza Es que hay muchas cosas en usted, hermana Muchas cosas Esta cosa Pero se ha habido muchas cosas ya ¿Si se cuenta que el demonio se fue o no se fue o no se fue o no se fue o no se fue? Si, yo creo que si Me siento un poco nada más cansada Mareada Un poco confundida Bien, vamos a hacer un demonio Un solo último demonio ahí, hermana Y paramos, ok Porque ya he dedicado un buen tiempo a usted Oh, yo sé, yo sé, yo sé ¿Y hay gente que está esperando ahí? Poco gente Yo sé Yo entiendo Entiende Ok, cierro los ojos Cierra los ojos ahí En el nombre de mi Señor Jesucristo Van a cierre, cierre los ojos, tranquila En el nombre de mi Señor Jesucristo Ordeno que se presente El demonio más alto rango El demonio más alto rango Al demonio más poderoso que esté en esta hija de Dios ahí Ante el trono de Jehová Dios de rodillas ¿Quién eres tú? En el nombre de Jesús ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús Responda ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El demonio más alto rango que está en esta hija de Dios ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el demonio más alto rango que está en esta mujer? ¿No? ¿Tú eres el demonio más alto rango que está en esta mujer ahí? ¿Eres tú? ¿Tú eres tu? ¿Ére tú? ¿Tú eres tú? Y ya me faltó más alto rango porque salí tú ¡Tú teerstinó que eres tú! ¿Tú eres tú? No veo la confusión ¿Tú eres confusión? ¿Lo puede sustentar ante todo el jugador que eres? ¿Ese es tu nombre? Misión ¿Cómo? Es la misión Ah, sí, 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 la función, confundirla Pero sí, ¿cómo te hace llamar a ti? ¿Cómo te hace llamar? ¿Cómo te hace llamar a ti? En el nombre de Jesús, dilo Tu misión, tu función es confundirla, es confusión Ok, te voy a llamar confusión, ok ¿Crees que tiene mi confusión? Ok Confusión, ¿desde cuándo tú estás en esta hija de Dios? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo confusión? Responde Confusión Confusión Te prohíbo que hagas tu trabajo de confusión ahora ahí Te lo prohíbo en el nombre de Jesucristo Confusión, ¿tú tienes derecho legal sobre esta mujer, derecho legal? ¿De estar ahí? Ok Ok Ustedes tú sabes, no tienes derecho legal, tienes que irte a esta mujer ¿Qué confusión? ¿Está listo para partir? Fuera de esta mujer el nombre de Jesús Para siempre fuera Fuera de ella Vamos a ver que ha libre ahora Fuera de ella Incluido todos los demonios que están en esta mujer también se van de ahí La verdad es el nombre de Jesús a todos los demonios que tiene esta mujer Todos 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 se ocupan de esta mujer Todos se ocupan de ella Para siempre Y nunca van a volver a ella ni a su familia En el nombre de Jesucristo ¿Cómo está, hermana? Abro a su hermana ya ¿Mejor? Sí, sí, bien Nomás le digo Hay opresión en mi cabeza Pero yo siento como que ya estoy cansada Yo creo que ya no sé Sí, sí, cansada